... Bienvenidos ahora a Córdoba a los servicios informativos de Onda Mezquita Televisión. Hoy es lunes 18 de diciembre, Día de la Esperanza. Una palabra, un sentimiento que escucharán mucho en los deseos para el próximo año 2018. Vamos ahora con los titulares y comenzamos. El concejal de Unión Cordobesa en el Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Serrano, ha aprovechado la reciente sentencia judicial que anula la composición del Consejo Rector del Instituto Municipal de Turismo, que obliga a que solo tenga como miembros a concejales electos para reclamar su presencia en el resto de organismos. Según él, este fallo pone en entredicho la composición de los consejos rectores de todos los organismos del Ayuntamiento. Analizamos esta y otras cuestiones junto al edil municipal de Ucord. Operación en Córdoba contra el fraude, la seguridad social y el empleo irregular. Una operación llevada a cabo por la jefatura de la Policía Nacional que se ha saldado con casi un centenar de detenidos en una operación en la que los detenidos creaban contratos ficticios para beneficiarse de ayudas del Ministerio Público. Llegan fechas de reencuentros, de volver a casa por Navidad, cenas de amigos, comidas familiares, son muchas las personas que aprovechan estas fiestas para reencontrarse con amigos y familia que llevaban tiempo sin ver. En estas fechas aprovechamos para hacer visitas a familiares y amigos, esperan a alguien por Navidad, salimos a la calle para hacer estas preguntas a los cordobeses y cordobesas. Nuevo paso en firme del Córdoba Club de Fútbol hacia la segunda división B. Los de Jorge Romero perdieron esta jornada por la mínima ante la Unión Deportiva Almería en un encuentro en el que, si bien es cierto, dominaron, pagaron muy cara su falta de efectividad de cara al gol. Sin apenas tiempo para lamentarse, los blanquiverdes reciben este miércoles al Reus del ex blanquiverde Aritz López Garay. Hoy en nuestro tema del día vamos a hablar de los consejos rectores de los organismos del Ayuntamiento de Córdoba. Para ello tenemos a Rafael Serrano, quien ha pedido presencia en todos los consejos de rectores de los organismos del Ayuntamiento de Córdoba. Rafael, aprovechando siempre la sentencia delito, ¿verdad? Sí, muchas gracias de nuevo por estar aquí con vosotros. Y sí, la sentencia ha puesto de manifiesto lo que llevamos denunciando desde el principio del mandato, que los concejales, por representatividad, tienen obligación de estar en los consejos rectores y en los consejos de administración de las empresas municipales. No se entiende que donde se toman las mayores decisiones en cuanto al presupuesto público, como puede ser la empresa Emax, Sadeco o Cursa, que son grandes empresas, no estén representados todos los partidos que tienen representación en el salón de pleno, mientras que hay sentados personas de los sindicatos, del Consejo de Movimiento Ciudadano, incluso de la Universidad de Córdoba, que todos tienen derecho a estar, nosotros no nos quejamos, pero también nosotros que ostentamos una representatividad suficiente porque no hemos presentado a unas elecciones, creo que tenemos derecho a poder pertenecer a esos consejos. Así lo hemos denunciado desde el principio del mandato. Desde que empezamos nos dijeron, vamos a modificar los estatutos para que podáis estar. Pues han pasado dos años y medio y no han hecho absolutamente nada. Para que los ciudadanos se acerquen un poco más a la política municipal, queremos que usted le explique a las personas que ven este informativo en qué consisten los consejos rectores, porque hay personas que no saben para qué sirven este tipo de organismos. Muy bien, pues vamos a poner varios ejemplos. En cuanto a organismos está, por ejemplo, la gerencia de urbanismo, la propia gerencia de urbanismo, el consejo rector, lo que determina es el futuro de la ciudad urbanísticamente, en cosas tan importantes como las modificaciones del PGO, como las licencias, como cualquier proyecto urbanístico nuevo en la ciudad que se debate y se aprueba en la gerencia de urbanismo, que aunque luego vaya al salón de plenos, pero en el salón de plenos ya viene para refrendar lo que ya se ha aprobado en la gerencia de urbanismo. Entonces nosotros, por ejemplo, Unión Cordobesa, no está presente en la gerencia de urbanismo, entonces nosotros no podemos participar de las decisiones que se toman en la gerencia de urbanismo. Pero es más, aparte de los organismos autónomos, también están las empresas municipales, llámese Maxa, llámese Sadeco, llámese Aucorsa, grandes empresas que mueven millones y millones de euros del presupuesto del ayuntamiento sin ningún tipo de control y fiscalización por parte de la oposición. No puede ser que el Grupo Ciudadanos o que el Grupo Unión Cordobesa no estén presentes en las principales empresas municipales de Córdoba. ¿Por qué? Porque cuando se decide bajarle o no la tarifa del agua o bajar o no la tarifa de Sadeco a los ciudadanos de Córdoba, resulta que en los consejos de administración donde se decide eso no están todos los partidos que luego tienen que votar en el pleno. Eso es un sinsentido. En esos consejos de rectores hay técnicos de cada materia, también como ha comentado usted, sindicatos en algunos momentos, pero ¿quién elige quién hay en esos consejos rectores? Históricamente, desde que se constituyeron los consejos rectores, llevan con una participación, cada uno es diferente. Por ejemplo, en el IMAE, el tema cultural, están las principales asociaciones culturales de la ciudad. Sin embargo, en EMAXA, en EMAXA están los sindicatos, están los representantes de los trabajadores, hay una variedad de personas, el Consejo de Movimiento Ciudadano, que están presentes y no tienen por qué estar fuera. Nosotros no nos negamos a que estén esas personas. Lo que nosotros nos negamos es a no estar presentes los concejales electos, porque lo que no tiene sentido es que nosotros nos hayamos presentado unas elecciones y no obtengamos esa representatividad en esas empresas o en esos organismos. Es lo que estamos pidiendo y lo que creemos que es de ley, porque así esta sentencia, que está poniendo en entredicho la misma composición del INTUR, es extrapolable a todos los organismos y todas las empresas municipales. El propio Consejo de Movimiento Ciudadano nos describió una misma carta este mismo viernes, pidiéndonos que no resolviéramos nuestros problemas los tribunales y que nos dedicáramos más a negociar entre los partidos. Nosotros le tenemos que decir al Consejo de Movimiento Ciudadano que hemos negociado durante los últimos dos años y medio hasta la extenuación, pero es que este equipo de gobierno no nos hace caso, no tiene ningún interés en defender nuestra participación en los organismos autónomos. Para poder tener presencia en estos consejos de decisión y estudio, como ya le hemos explicado a las personas que nos están viendo, es necesario modificar algunos estatutos, porque actualmente tal y como está no se podría llevar a cabo. Sí, porque el problema es que hay un número limitado por la ley de personas o de consejeros. ¿Qué pasa? Que se debe de respetar la proporcionalidad de votos que hay en el salón de pleno. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es complicado habiendo seis grupos municipales, que es la primera vez que se da, pero de aquí para atrás, en todos los mandatos, todos los grupos estaban presentes en todos los organismos autónomos y todas las empresas municipales. Es ahora cuando se nos ha dejado fuera, tanto a Ciudadanos como a nosotros. Es tan fácil como modificar y poner un voto ponderado, de manera que no valga lo mismo el voto de un consejero que de otro. Tan fácil como eso. En este caso, UCOR, ¿en qué consejos rectores se encuentra actualmente? Sí, tardamos menos en decir en los que estoy que en los que no estoy, porque la verdad solo me han dejado estar en tres, que son la Orquesta de Córdoba, CECOSAN, que es la empresa de cementerios, y EMAXA. Pero EMAXA estoy no porque el equipo de gobierno me lo quisiera dar, sino porque Ciudadanos me lo cambió por Mercacórdoba. En el sentido de que nosotros pedíamos estar en una de las grandes empresas, no entendíamos como ni siquiera el equipo de gobierno nos dejaba estar en una gran empresa. Eso me parece que es coartar la labor de oposición a la que tengo obligación. Y que los 8.200 votantes que tengo, la legitimidad que me están dando, la estoy perdiendo por el hecho de que el equipo de gobierno no admite que yo esté en esas empresas. Rafael, mañana tenemos pleno en el Ayuntamiento de Córdoba, un pleno que podemos calificar como descafeinado según cómo se mire, porque el INTUR será el principal tema de debate en este pleno. Sí, casi que será el único, el acatamiento de la sentencia. Ahí es donde está el problema, porque según nuestra alcaldesa dice que va a acatar la sentencia, pero que el Consejo de Movimiento Ciudadanos no va a salir del Consejo Rector. Algo totalmente incongruente, porque la sentencia lo que dice precisamente es que no puede haber ningún concejal no electo en el Consejo Rector. Entonces, si la sentencia dice que no puede haber ningún concejal no electo, ¿cómo va a estar el Consejo de Movimiento Ciudadanos en el Consejo Rector? Es imposible, o se acata o no se acata. Yo creo que la alcaldesa lo que va es a la ley del mínimo daño, en el sentido de que me dejo caer el INTUR, que me quede como estoy, pero que no me se me extrapole al resto de empresas municipales y organismos autónomos, que ahí el daño sería mayor. Entonces, yo creo que va a acatar la sentencia dejando caer el Consejo de Movimiento Ciudadanos, simplemente para que no se le extrapole al resto. Este movimiento judicial ha creado un camino para posibles nuevos procedimientos legales contra el equipo de gobierno. El camino está desde el principio, y es lo que nosotros le hemos dicho varias veces al equipo de gobierno. Primero al delegado de presidencia anterior, David Luque, luego a nuevo Emilio Mente, y nosotros siempre decimos lo mismo, que la ley nos ampara. Y como nosotros denunciamos judicialmente a todos los consejos rectores y todas las empresas municipales, es que vamos a poner en entredicho todas las decisiones que se tomen y vamos a paralizar la ciudad. Por motivos éticos, porque no podíamos hacer eso en contra de nuestra ciudad, hemos querido negociar, pero llega un momento en que ya no puede seguir de la misma manera. Y es el equipo de gobierno el que tiene que mover fichas y tiene que darnos cabida en estos organismos autónomos y empresas municipales. Rafael, quedan pocos días para acabar el año 2017. Quiero que me haga un balance resumido de este año. ¿Cuáles son los retos para el próximo año que tiene UCOR? Pues, por desgracia, en este año 2017 podemos hablar que más de lo mismo. Apenas sí se ha movido la ejecución del ayuntamiento y entendemos que ha sido un año perdido, desde mi punto de vista. Para el 2018 queremos centrarnos en tres grandes ejes. Por un lado, como primer punto, queremos revisar la ejecución del presupuesto. Tenemos obras comprometidas más que nunca. Tenemos unas inversiones millonarias que van a generar puestos de trabajo, pero claro, de nada sirve ponerlas en el papel si luego no se ejecutan como ha pasado con el plan Mibarios Córdoba, que llevaba un 12% de ejecución hace un mes. Entonces, no sirve para nada. O, por ejemplo, que pongan de una vez en marcha el plan de asfalto del 2016, que lo van a poner en marcha ahora, primeros de año, del 2016. El plan de asfalto del 2017 ni se le espera. Es que eso es principal. Ejecución presupuestaria para que se gaste el dinero que tenemos comprometido para poder tener puestos de trabajo. Segunda línea de acción, acabar con los proyectos inacabados. Vamos a dejar de seguir hablando del Palacio de Congreso, exposiciones y ferias del Parque Joyero o del de Miraflores, de la calle Torrijos, perdón, o vamos a hablar también de la normal de Magisterio, de los grandes proyectos que están acabados que significarían grandes congresos, grandes puestos de trabajo en nuestra ciudad y que están aparcados y abandonados. Y como último eje, para el 2018 vamos a estar muy activos en la búsqueda de soluciones para la creación de empleo, como es una bajada de impuestos para todos los ciudadanos, que genere más dinero en los bolsillos de los ciudadanos para que consuman y gasten más y mejoren la economía local para crear esos puestos de trabajo que tanto necesitamos. Rafael, pues muchísimas gracias, presupuesto, empleo e impuestos. Son los retos de Ocor para el próximo año y bueno, esperemos que mañana tengan un pleno, cuanto menos, cordial. Yo también lo espero, muchas gracias. 21 años después, Córdoba sigue estremeciéndose por el asesinato de las dos policías locales que fueron abatidas por los atracadores del Santander. 21 años después, Córdoba le sigue rendiendo homenaje en el monolito en honor a su persona con una ofrenda floral. Como cada 18 de diciembre, Córdoba les rinde homenaje a María de los Ángeles García y Marisol Muñoz, las dos agentes locales que fallecieron hace 21 años cuando intentaban detener a los autores del atraco al Santander de las Tendillas, en un suceso que conmocionó y sigue conmocionando a la ciudad. Así, esta mañana se ha procedido a la tradicional ofrenda floral en el lugar donde fueron asesinadas, en los llanos del pretorio. Después de 21 años, creo que sigue siendo obligado el rendir homenaje a estas dos policías y en su nombre también a todos y cada uno de los hombres y mujeres que componen a día de hoy el cuerpo de la policía local. Córdoba les dedicará un monolito a estas agentes caídas en acto de servicio en la Rotonda de las Víctimas del Terrorismo, junto a la Gran Bandera de España. Un monolito que, además, pretende rendir homenaje también a los agentes que velan por la seguridad de la ciudad. 21 años hace ya de este hecho tan luctuoso que marcó no solamente la policía local, sino yo creo que la propia ciudad de Córdoba con respecto al asesinato de estas dos compañeras. Aquí estamos y seguiremos. Así pues, habrá un concurso público en el que se podrán presentar las distintas ideas para este monolito de homenaje a los agentes locales y a las dos agentes fallecidas en sus 100 años de servicio público. Conocemos ahora los detalles de una importante operación de la Policía Nacional contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular. Más de un centenar de personas han sido detenidas. Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación de Gobierno, han desmantelado un entramado ficticio de empresas que, presuntamente, habría defraudado más de 300.000 euros a las arcas públicas en Córdoba y provincia. Ha supuesto la detención de 65 personas que habían defraudado más de 300.000 euros a las arcas públicas. Es una operación que se ha desarrollado en Córdoba Capital y Córdoba Provincia y ha supuesto el desmantelar un entramado de empresas ficticias. La operación, bautizada como cierre, se ha centrado en dos empresas supuestamente dedicadas a la prestación de servicios y a la agricultura que realizaban falsos contratos de trabajo para que los ciudadanos extranjeros pudieran obtener certificados NIE, el DNI de los extranjeros, y así tener acceso a prestaciones públicas como el paro. Hay un total de 100 por el momento, 104 implicados, de los cuales 65 detenidos, 39 investigados, se les investiga por delitos contra la seguridad social y falsedad documental. A los presuntos defraudadores se les comenzó a investigar porque las empresas a las que teóricamente pertenecían no mostraban signo alguno de actividad, lo que dejaba sin justificar, por ejemplo, el pago de los sueldos a los trabajadores. La operación aún no está cerrada, por lo que podría haber nuevas detenciones. En otro orden de cosas, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, y representantes del equipo de gobierno de la institución provincial, así como de los diferentes grupos políticos, han tenido esta mañana el tradicional desayuno con los periodistas y profesionales de los medios de comunicación. El presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, ha agradecido a los medios de comunicación la labor que realizan durante todo el año y ha hecho un balance del año 2017, destacando la inversión para los pueblos de la provincia. Ruiz ha agradecido la labor de difusión de estos logros de la institución provincial y ha deseado un feliz 2018 a todos los asistentes. Ha transmitido los mejores deseos para un año que, según el presidente de la Diputación de Córdoba, estaba lleno de logros y retos. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, realizará el tradicional mensaje de Navidades de Medina, Azahara, para apoyar la candidatura a Patrimonio Mundial de la Unesco. También aumentan en Córdoba el número de personalizaciones. Estas son algunas de las noticias de la actualidad en Córdoba. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ofrecerá su tradicional mensaje de fin de año que se emitirá el próximo 30 de diciembre por la noche desde la ciudad califal de Medina, Medina Azahara en Córdoba, conjunto que opta a ser Patrimonio Mundial de la Unesco. Fuentes de la oficina del portavoz del Gobierno andaluz han explicado que la elección de Medina Azahara como escenario del mensaje de este año supone un apoyo más del Gobierno andaluz a la candidatura de dicho espacio a Patrimonio Mundial que se dilucidará en 2018. Suma y sigue del turismo en Córdoba. El nuevo dato favorable lo aporta la Consejería del Ramos de la Junta en su último informe Coyuntura del Movimiento Hotelero de Periodicidad Mensual. Prevé que la provincia acabe 2017 con otra plusmarca de pernoctaciones. Sus estimaciones son que el ejercicio finalice con 1,98 millones de noches de alojamiento en hoteles, hostales o pensiones. Histórico ha sido el año 2017 para todos los devotos de la Virgen de la Cabeza del Carpio que ha protagonizado este domingo que ya forma parte de la memoria colectiva de los devotos de la Advocación Lefítica una solemne Eucaristía de Acción de Gracias por la coronación canónica de la que la Virgen fue objeto hace apenas unos meses el pasado 14 de octubre. La Virgen visitó numerosos enclaves religiosos de Córdoba así como la Mezquita Catedral donde fue recibida por una multitud de devotos. El Parque Tecnológico Rabanales 21 sigue dando pasos para aplicar su plan de viabilidad el que le sacó de su segundo preconcurso de acreedores que se declaró en febrero. El Consejo de Administración del Tecnoparque que tiene a CaixaBank, UCO y Junta como grandes accionistas aunque también tienen participación en el Ayuntamiento Caja Sur o Grupo Plaza ha aprobado la fórmula de la oración en pago para saltar su teoria vencida. Las últimas cifras solicitadas la han situado en 4 millones con la propia Administración Regional. Llegan fechas de reencuentros de volver a casa por Navidad hay muchas personas que aprovechan estas fechas para reencontrarse con amigos y familiares que llevan tiempo sin ver y los cordobeses si esperan a alguien por Navidad aprovechan estas fechas para reencontrarse con sus seres queridos hemos salido a la calle para hacerle estas preguntas a los cordobeses y las cordobesas. La Navidad esa época en la que nos reunimos con familiares y amigos a los que no estamos acostumbrados a ver durante el resto del año y máximo en una ciudad como Córdoba donde la mayoría de sus jóvenes han tenido que emigrar en busca de un mejor futuro laboral hoy salimos a la calle a preguntar ¿quién espera usted en casa por Navidad? Mira, ahora con motivo de la Navidad ¿con quién se va a reunir usted en casa? Con mi hija y mi nieta con los cuatro hijos que tengo y con los nietos ¿y los tiene usted repartidos por ahí? Sí, cada uno está por un lado No, no, vamos a Madrid porque es que como hay en Madrid pues un año es aquí y otro año es aquí y este año tengo que ir allí ¿y cómo va a ser el reencuentro? El reencuentro pues muy feliz porque no nos vemos con mucha frecuencia Pues lo voy a pasar en la casa de mi consuegra que vive aquí en la carretera trasierra mi hija vive en Jaén viene para aquí y yo soy un ciudadano nuevo de Córdoba vengo de Galicia soy un gallego un gallego mezclado con Argentina que tuve 33 años allá Ah, y pues con mi familia a lo mejor con este y un par de colegas más pero vamos Yo voy a cenar con los amigos y bueno espero que llegue un amigo mío de Londres que está en breve por venir Bueno, con mis padres y mis hermanos Bueno, lo suelo ver bastante realmente hace mucho por venir y hombre mínimo cuatro o cinco veces al año viene una semanita En Madrid está la hermana de mi mujer y su tía y sus primas y todo No, de fuera nada más que una la mayor de Madrid que viene ¿Y viene mucho la de Madrid? Sí a cada instante está aquí Pues bien porque además van a ir mi hijo y mi nieta van a ir a Madrid a pasar con nosotros la que se pueda Nos falta mi marido que es el que está malo está con la 6 y me está en una residencia pero vamos se hace lo que se puede Hombre, es que ella ha venido tenía que venir mi tía de Tarragona y sí ha venido ya vamos por pasar la fiesta y demás con la familia Pues me voy a reunir con mi hija con mi nieta con mi mujer y mi yerno ¿Y viven todos en Córdoba o hay alguien que vive afuera? Viven en Ciudad Real Está en Degracia de Métrica en Sevilla y mi nieta también Así es que pero vamos eso es lo que hay Y además vienen mi hijo mi yerno mi hijo mi nuera y mis dos nietos Nos vamos ahora hasta la provincia para seguir disfrutando de la Navidad y es que este ha sido un fin de semana intenso en la localidad cordobesa de Villafranca donde han llevado a cabo la tradicional chocolatada han engalanado sus calles y han tenido la tradicional comida con los pensionistas un fin de semana de calles de concurso en los días pellos a la Navidad Estas imágenes que ven son la viva estampa de la Navidad en Villafranca calles engalanadas por sus vecinos que cada año compiten en un concurso donde lo importante es subir el ánimo del pueblo Porque esto fue en el 2013 entonces estaba viendo estábamos pasando empezando con la crisis tal y tal y estábamos viendo el desánimo de las personas de los vecinos y de verdad que saltó la chispa dijimos aquí hay que con eso no se da de comer pero se levanta un poquito el ánimo vamos a hacer nos liamos a coger restantes de leche hacer estrellas y poner la calle bueno que esto era una feria todo el pueblo ya pobrecito con una carita ya se olvidaban las penas y se olvidaba todo y muy orgullosa de nuestro trabajo llevamos mucho tiempo trabajando sobre esta actividad y nada disfrutar del tercer premio pero bueno aquí estamos este es tan solo uno de los actos que han tenido lugar este fin de semana en la localidad cordobesa que también ha salido a la calle para disfrutar de la tradicional chocolatada donde se han podido degustar algunos manjares típicos de estas fechas de todos los actos de este fin de semana el alcalde Francisco Palomares ha destacado la tradicional comida de los mayores a los que ha agradecido su esfuerzo nunca un ayuntamiento se puede olvidar de sus mayores si nos olvidamos de lo que nos han hecho todas estas personas que hoy se encuentran aquí y lo que han hecho por el pueblo y por sus vecinos sería una barbaridad por lo tanto evidentemente nunca nos podemos olvidar de nuestros mayores porque son los que nos han enseñado y los que nos han dejado un pueblo como y es bueno hoy celebramos digamos ese día de convivencia del hogar del pensionista en el que el ayuntamiento colabora y la verdad a mí es la comida que más me gusta de todas un fin de semana donde los vecinos de Villafranca de Córdoba han podido tomar el sabor el sonido y el sentimiento de la Navidad a ser posible roja eso sí con diferentes tonos el pascuero de la Navidad es la planta típica de estas fechas muchos se empeñan en aguantarla todo el año seguimos con las tradiciones innovando un poquito hoy conocemos todos los detalles de esta tradicional planta navideña sigue siendo es una de las plantas más importantes de Navidad que ya contamos con muchísima variedad y muchísimos tonos diferentes entonces tenemos la tradicional que es la roja pero tenemos cada vez por ejemplo tenemos en rosita tenemos lo que es en jaspeada otro tipo de jaspeada en blanca o también tenemos por ejemplo una variedad nueva que es la princesita que ya por esta fecha pues no nos queda nada que es una variedad más enana pero ya hay un rosita muy bonito que también se está dando cada día más hablamos por supuesto del pascuero navideño una planta que cada vez innova más dentro de la tradición y es que son la mayoría los que las prefieren roja esta planta tiene un cuidado específico donde la luz y la humedad son esenciales pues vamos en la flor de pascua aguanta muy bien dentro pero donde mejor aguanta es fuera porque por ejemplo las calefacciones le van muy mal una calefacción directa se puede quedar sin hojas en muy poco tiempo pero lo que es en el exterior aguanta muy bien nosotros por ejemplo la nuestra que es criada aquí en nuestra ciudad pues aguanta muy bien muy bien el exterior luego el tipo de cantidad de agua la planta cuando se vea un poquito que está seca de tierra es como mejor porque depende de la zona que esté pues necesita más humedad menos si está en un exterior pues a lo mejor necesita menos riego y si está en un interior pues necesita algo más de humedad y si quieren conservarla todo el año más de lo mismo jugar con la luz con la humedad y con las temperaturas Surplan vende más de 50.000 plantas durante estas fechas y es que son muchos los cordobeses que son fijos a las tradiciones en deportes los de Jorge Romero volvieron a perder esta jornada por la mínima ante la Unión Deportiva Almería casi sin tiempo para lamentarse vuelven a encontrarse con un ex blanquiverde este miércoles ante el Reus Nuevo paso en firme del Córdoba Club de Fútbol hacia la segunda división B Los blanquiverdes perdieron este fin de semana en Almería por la mínima y suman ya 11 encuentros consecutivos sin ganar lo que los mantiene Ecolistas Pese a todo los cordobesistas dominaron a través de la posesión a los locales desaparecidos en toda la primera mitad No obstante el Córdoba volvió a hacer gala de su triste falta de finalización y cuando tiraba puerta casi siempre salía excesivamente desviada Ya en la segunda mitad los almerienses se espabilaron algo con la charla de Lucas Alcaraz en el vestuario Así comenzaron a rondar el área de Kiestec y en alguna ocasión generando auténtico peligro como en este mano a mano con Juan Muñoz en el que el meta polaco aguanta perfectamente la posición y continúa la jugada Pero ya en los minutos finales un córner defendido con la pasividad acostumbrada por los cordobesistas acabó con Mota empujando el balón con la rodilla casi sin querer a gol Nuevo varapalo para el Córdoba que este miércoles cierra el 2017 con un encuentro en casa ante el Reus de López Garay Pues sí La sensación que nos queda es de haber encontrado el partido que buscábamos y pues la falta de acierto y el desacierto en esa acción en concreto pues nos hace perder el partido Nuestro opinador Mariano Aguayo nos habla del cambio de nombres desde el callejero de Córdoba Para nosotros lo importante es que Vallellano siga siendo Vallellano yo he jugado al fútbol en los jardines de Vallellano he visto la cabalgata de Reyes en los jardines de Vallellano he ido de compras con mi madre a la calle Cruz Conde y en el barrio de Cañero los vecinos han disfrutado siempre de ese nombre y lo han hecho suyo Entiendo que las comisiones históricas que juzgan ahora decenas de años después hechos que realmente a los vecinos tampoco son la preocupación de su día a día no deben de perturbar lo que es la memoria la real memoria de todos los cordobeses De hecho no hay muchos motivos históricos para cambiar las calles y de hecho las calles han sido ya cambiadas en varias ocasiones por varios gobiernos municipales muchos de color comunista Entonces no entendemos por qué tenemos que cambiar ahora el nombre de las calles Es más Conde Vallellano en Madrid también existe y también fue analizado por la comisión de memoria histórica creada por Manuela Carmena ¿Y saben lo que ocurrió? Que no fue considerada como objeto de cambio y que al final en Madrid seguimos teniendo Conde de Vallellano como una calle del barrio de Tetuán Por tanto lo que le pedimos no solo yo sino muchos cordobeses a la alcaldesa es que dedique los recursos de nuestro ayuntamiento a mejorar las calles y a preparar el futuro en conciliación con todos los vecinos La Navidad es lo único que puede caldear el ambiente de Córdoba donde esta mañana se ha registrado una temperatura mínima de 0,6 grados a las 9.20 de la mañana según los datos de la Estación Meteorológica del Aeropuerto de Córdoba Vamos a ampliar la información meteorológica Frama tu centro óptico auditivo patrocina El Tiempo Hoy lunes el 18 de diciembre los cielos se presentan soleados en toda la provincia de Córdoba y por el momento no se prevén lluvias para esta jornada las temperaturas máximas de 15 grados y mínimas de 2 en Córdoba capital en el sur de la provincia temperaturas máximas que rondan los 12 grados y mínimas de menos 1 grado cielos soleados en el norte máximas que rondan los 11 grados y mínimas de 0 grado en localidades como Pozo Blanco cielos soleados también en la zona norte de la provincia de Córdoba para los próximos días en Córdoba capital temperaturas máximas de 16 grados y mínimas de 2 grados con cielos soleados en el sur en Montilla cielos soleados y temperaturas máximas que rondan los 13 grados y mínimas de 4 en Priego cielos soleados y temperaturas máximas de 13 grados y mínimas de 3 en la zona central en Montoro nubes y claros con temperaturas máximas de 16 grados y mínimas de 2 en Palma del Río cielos soleados temperaturas máximas de 16 grados y mínimas de 3 grados en el norte en Fuente de Juna cielos soleados máximas de 12 grados y mínimas de 3 en Pozo Blanco máximas de 12 y mínimas de 3 grados ya han visto que parece que nos espera una Navidad un tanto fría pero si quieren caldear el ambiente pues les ofrecemos estas imágenes de la iglesia de San Francisco de la tradicional zambomba que ha sido este fin de semana una de las estampas de la Navidad las zambombas los grupos de campanilleros y de mochileros que durante todo el fin de semana han estado presentes en la Navidad cordobesa amenizando sus calles y también algunos de los rincones de la ciudad sonidos e imágenes de la Navidad en Córdoba ahora no se vayan porque hasta aquí llega la actualidad de Córdoba pero tenemos una cita con los analistas deportivos en nuestro programa por la escuadra Rafael Peralbo cuéntanos porque parece que el Córdoba no levanta cabeza ¿qué tenemos hoy en nuestro programa de deportes? Pues no no levanta cabeza y no será porque ante el almeriano jugó bien jugó la verdad que tuvo bastantes ocasiones para ver el partido pero le está faltando esa calidad que hace falta para marcar gol vamos a ver cómo planteó el partido Jorge Romero su segundo encuentro como técnico cordobesista lo va a explicar Rafael Sedano y hoy dos invitados de lujo hoy Francisco Rojas presidente del Córdoba y Antonio Flores exdelegado también del equipo cordobesista vamos a ver si hay solución a la crisis cordobesista nunca un equipo que a esta altura era colista ha salvado la categoría pero desde aquí lo que queremos es buscar soluciones también mucha opinión de periodistas protagonistas así que no se lo pierdan porque también hablaremos de fútbol base segunda B tercera fútbol sala así que en unos minutos estamos con ustedes bueno Rafa pues muchísimas gracias estaremos pendientes de este análisis del Córdoba de fútbol a continuación en el programa por la escuadra hasta aquí la actualidad cordobesa si quieren seguir informados pueden consultar en todo momento ahora cordoba.es donde pueden encontrar su información más cercana buenas noches de fútbol